Solo te... ¿Hola? ¿Vení? Me lo has puesto muy difícil, Beatriz Berlanga. Pero ahora vas a tener que escucharme. Oye, mira. Coge lo que quieras, pero no me hagas daño, ¿vale? No quiero nada material. Solo me interesas tú. Pero tranquila. No voy a hacerte daño. Me llamo Ángel y solo quiero hablar contigo. ¿Hablar? Sí. Porque si eres periodista y trabajas en una importante revista, pues a lo mejor puedo ofrecerte un buen titular sobre algo relacionado con tu mamá. Qué rasca, Benito. Desde cuando hice la niña y en Soria que no pasaba tanto frío. Frío de tela. ¿Quién es este chico, ve? No sé. No lo sé, Claudio. Ni siquiera sé cómo ha entrado. ¿A ti quién te ha dado permiso para entrar en esta santa casa? ¿Eh? ¿Eh? Vamos, métete aquí ahora mismo que te parto los morros. ¿Estás equivocando conmigo, Ben? Así me lo pagáis. O sea, que yo os deleito con un poco de cultura, con un poco de belleza. ¿Sabéis lo que os digo? Que sois todos unos celutrios. No tenéis, no tenéis pases o los ignorantes. No os lo merecéis. No tenéis vergüenza. Aquí el único descarado que hay eres tú. ¡Qué desfachatez! Nunca había visto un ser tan mezquino encima de un escenario. Eh, 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 perdone, señora. Eh, un respeto a los artistas. Pero bueno, ¿tú quién te crees? ¿Francínatra o qué gomina? Es que no lo habéis visto con vuestros propios ojos. Aquí, Rosanita, medio neurona, me ha estropeado toda la actuación. Pues, ¿qué iba a hacer? Tenía que echarla fuera. Vale, he sido un poco brusco, lo siento, pero había que echarla, ¿no? Mira, digo que no busques justificación porque no la hay. Ha sido lamentable. Adriana, yo... No. ¿Cuándo vas a aprender a comportarte con un mínimo de sensibilidad? Uno le dará vergüenza. Tratará así a una mujer. ¡Váyase, señor de la Vega! ¡Díselo tú! ¡Váyase, señor de la Vega! ¡Váyase! ¡Fuera! 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 ¿Qué me ha pasado esto a mí? ¿Cómo ha podido humillarme de esta manera? ¡Fuera! Noelia, fíaleo. Yo creo que estás afectada, pero deberías tranquilizarte un poquito. Eso, corazón. Venga, tómate un buchito de tira y ya verás que bien te sienta, ¿eh? Venga, toma. Eso. Venga, tómatelo. Bueno, pero ¿qué se le ha pasado por la cabeza de esta criatura? ¿Va a salir huyendo así, despavorido? No, Rosalía. Un hombre que deja plantado a su novia el día de la boda no puede ser más que un cobarde. Sí, eso es. Es un cobarde que ha esperado hasta el último minuto para dejarme plantada delante de todo el mundo. Bueno, haz el favor de no envenenarte más, ¿eh? Haz el favor, mi niña. Con lo bonita que tú eres y lo echada para adelante que seguro que te van a llover pretendientes, mi amor. Y si no, pues nada, te quedas soltera como la chalipa toda la vida y estando espacuas y tan contenta. Oye, es que yo no quiero ser una soltera contenta. Yo quería casarme con Roberto. Ay, niña, venga, anda, tómate un poquitín de... Ay, lo siento. Bueno, con esto yo le hace una paella hecha de chorizo, vengen, de marijos. Que no, yo creo que deberías ir a casa y descansar. Si quieres te acercamos en coche, ¿quieres? Ah, claro, tranquila. Mira, o si no, pues tienes que aprovechar lo de la luna de miel y te vas de viaje solita a la... Solita. Lo único que necesito es dar un paseo y tomar aire. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso me lo hace. Eso. 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 Una paellita. Es duro del cobarde. ¿De qué? ¿Dónde está Rosana? Se la han llevado a las chicas. Como comprenderás, no estaba para mucha fiesta. Ya se la podían haber llevado antes. Digo, por favor, cambia el chip de una vez. ¿Pero qué pasa? ¿No te das cuenta? Si no hubiera sido por ella, habría salido todo perfecto. ¿Cómo puedes ser tan cruel y tan egocéntrico? ¿Que las cosas no se arreglan pegando patadas a la gente que te molesta? Se supone que tendría que haber hecho. ¿Eh? ¿Haberme dejado que me robara mis cinco pequeños minutos de gloria? ¡Cinco pequeños minutos! Yo, no sé, pero sé... ¿Te había gustado mi actuación? Me estaba gustando. Mucho. Como siempre, la tienes que cargar. Es que, Diego, hasta en un caraco de mala muerte tienes que ser el rey del mambo. El rey del mambo, perdona. Es muy duro subir ahí, ¿eh? Ponerse ahí delante de toda esta gente que me odia. Me habría gustado verte a ti en mi lugar. Justo eso es lo que a ti te hace falta. Ponerte en el lugar de los demás. Diego, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que los demás también tenemos sentimientos? ¿Cuándo? Jefe, mira que te he defendido a caballespada, ¿eh? Pero el jurado por unanimidad ha decidido después serte del título. Banda de incompetentes. Lo siento. Tienes que aprender a ser una persona sofisticada para rodearte con la gente de mi vida, ¿vale? Eso. Vamos. ¿Sorpresa? ¿Romeo? Venga. Echarme una manita con el equipaje que vengo cargado como una mula. Ay, ¿qué tenía tantas ganas de instalarme con vosotros que me cogió, pues, el primer autobús que he visto para la capital? ¿Qué has traído? ¿Dulces estaciones del pueblo? Esto es grasa de cerdo, hijo. Te vas a chupar los dedos, Lolito. Mira. Tortas de manteca de la tita teria. Y... Chorecillo picante de la tía riqueta. Buah, mamá, me voy a poner las botas. Y ahí está podrido algo. Mira, ve a favor, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Anda ya! Eso es el queso, que huele a pie sudado, pero es que sabe a gloria bendita. Bueno, nosotros no vamos a lustrir y a desayunar un brunch. Vámonos, mi vida, anda. Parreando, que yo me quedo aquí organizando. Y ya me tomaré un brunch y de eso otro día, ¿eh? Ahí estaría un poquito incómoda. Porque tú eres... Como tú eres muy campechana, la próxima vez que traiga comida del pueblo la va a estar vacío, ¿vale? Porque vaya a tenerla como canta, mi vida, hija. ¿Qué vas a aportar ahora? No. No, hombre. Es que tu padre ha sido siempre muy reivindicado. Pero no te preocupes que... A este... A este lo educo yo en un par de días. Se le quitan todas las tonterías. Vámonos, anda. Venga. Adiós. Hola. Ve, cariño. Qué mala cara tienes. Es que he dormido fatal. Anoche se coló un extraño en casa y me dio un susto de muerte. ¡Dios mío! ¿Y quién era ese hombre? Pues no lo sé. Solo sé que se llama Ángel y que quería contarme algo sobre ti. Yo creo que se trata del cliente del BCA al que embargaste. Sí, no hay duda de que se trata de ese desaprensivo. Y... ¿Y te contó algo acerca de mí? Es que ni siquiera vas a preguntarme si me hizo daño. Bueno, hija. Ya estoy viendo que estás perfectamente. Bueno, ¿qué? ¿Ese Ángel te dijo algo, sí o no? ¿Y qué se supone que tenía que decirme? Si tu madre no dejó de hacer negocios sucios, te mataré. Bueno, a ver, basta de melodramas. Seguro que ese chiflado solo quería robarte. A un chiflado que solo quiere robarme le daría igual cómo me llamo, dónde trabajo y mucho menos que soy tu hija. Estoy convencida de que hay algo sobre Ángel que todavía no me has contado. ¿Qué va, hija? Te he dicho todo lo que sé. Que es un pobre infeliz al que el BCA quitó su negocio por impago. Bueno, pues en ese caso deberías hablar con él y hacerle entrar en razón. Bueno, es lo que he intentado desde la primera vez que apareció. Bueno, entonces lo intentaré yo. Quizás conmigo se muestre más razonable. No, 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 por Dios, ni se te ocurra. Debes protegerte. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que ese canalla no se acerque a ti. Pues... Vaya. Parece que por fin el abogadito ha triunfado esta noche. Pues sí, va a ser que sí. ¿Y tú qué? ¿Triunfaste en el karaoke? Por supuesto. De hecho, conseguí el primer premio, como no podía ser de otra manera. ¿Y qué valoraban? ¿Tu voz o tu pelo cardado semiafro? Menos guasa, abogado. Está bien. Conseguí el primer premio, pero luego me lo quitaron por desconsideración al público. ¡Una injusticia! ¡Una total injusticia! Bueno, ¿sabes qué te digo? Me lo merezco. Me lo merezco por ir a lugares chavacanos, por mezclarme con la plebe. Es lo que tiene, Diego. Claro. Pero bueno, Nuevo Georgie tal vez no puede venirse abajo porque no valoren su talento en un karaoke, ¿no? Pues no. No, ahora que lo dices, no. De hecho, estoy pensando llevar el caso a tribunales. No he pegado ojo dándole vueltas al tema toda esta noche. Bueno, dándole vueltas al tema... ...y escuchando el ñiqui ñiqui. Vale, 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 vale. A mí también me corta el rollo que estés al otro lado de la pared, te lo digo. Ah, muy bien. ¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Tal vez construir un biombo con cartones de huevos? No, eso es buena idea, ¿no? No, no, no. Había pensado que igual podríamos mudarnos a otro piso más grande. ¡Hombre! ¡Aldricias! Por fin dices algo interesante, abogado. Bueno, eso sí que es hablar con sentido. Porque un tipo de mi categoría merece vivir en una mansión. ¿Eh? En una mansión, ¿me oyes? Y no en un zulo minimalista como este. Podríamos alquilar el piso ese tan espacioso que te pillaste, el superpiso. Negativo. El cuñado de Olarte ya lo ha ocupado. Pues no sé cómo lo vamos a hacer. Yo voy muy liada con el trabajo para buscar casa ahora. Bueno, 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 tú no te preocupes. Ahora mismo voy al ordenador y te traigo un listado de todas las mansiones y palacetes disponibles en la zona centro de Madrid. Oye, Diego, Diego, para con tus aires de grandeza. Se trata de pillar un piso un poco más grande, ¿no? De ostentar... ¡Diego! ¡Diego! Pobre Noelia, ¿eh? Después de la faena que hizo Roberto, estaba que se la llevaba a los demonios, ¿eh? Pero no es para menos que te dejen plantada el día de tu boda. Es tremendo. ¿Quién se recupera de eso? Ay, la pobre... Buenos días. Buenos días, señora directora. Por lo que veo, eso no falta César, ¿no? Es que ese chico es muy buen escritor, pero tiene un gran defecto, la impuntualidad. Pues ya puede empezar a corregirse porque no voy a esperar a nadie ni un minuto más. Bueno, de todas formas, también tenemos que esperar a Noelia, ¿no? No. Después de como la vi ayer, no creo que se pase por Boulevard en unos días. ¿Tan mal estaba? Mal no, estaba... estaba fatal. En fin, estamos aquí para hablar de trabajo, no del estado mímico de Noelia. Así que si nos importa, vamos a empezar, ¿eh? Bien, lo primero, comunicaros que a partir de ahora seré yo la responsable de los contenidos de la revista. Después de la marcha de Roberto, creo que se ve. Buenos días a todos. Bueno, a casi todos, mejor dicho. Perdonad por el retraso, pero es que había un tráfico horrible. Y eso que he cogido todos los atajos habidos y por haber. Me alegra verte tan recuperada, Noelia. ¿Y bien? ¿Por dónde ibais? Ponedme al corriente que no quiero perderme nada. Buenos días, jefe. Aquí te traigo las nóminas. ¡Feliz día de cobro! Jefe, tu nómina de la mía son las primeras, ¿eh? Así que ya puedes hacer la transferencia ahí mismo. No me lo digas. Ya le estás dando vueltas otra vez a Monnillo. Pues sí, boliche, sí. Sí, reconozco que la experiencia en ese karaoke de mala muerte, sufrir ese apucheo... Sí, jefe. Me ha tocado el orgullo. No, no, sí, te entiendo, te entiendo. Ahora, si tú hubieras actuado en el Teatro Real, vamos, la oaxina había durado por lo menos... diez minutos. Ya, holarte, ya, ya, pero... esto ha empañado mi imagen de hombre cabal. ¿Qué pintaba yo en ese sitio tan zacio? Tan, tan, tan chavagano. Sí, jefe. Tú tenías que haber actuado en el María Guerrero con hombres como José María Rodero, José Bódaro y Malmé... No, 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 quita, quita, quita. No me pienso volver a subir a un escenario en toda mi vida. Un hombre de mi estatus y de mi clase debería buscar... Pues no sé, otro tipo de estímulos. Por ejemplo... Por ejemplo... El mundo del motor. evoluciona muy rápidamente y en un año ha habido unas soluciones impresionantes. Sí, eso sí que es verdad. Siempre están aplicando nuevas tecnologías. Tengo una idea, jefe. Vamos a buscar en Internet el coche que tú te mereces. ¡Eh! Permiso. Sí, dígame. Hola, mamá. ¿Se puede saber quién te ha dado permiso para presentarte en casa de...? ¿En casa de mi hermanita? No te acerques a ella. Lo siento, pero B me resultó tan angelical que ya estoy deseando volver a verla para contarle que... que tiene un hermanito varón. No serás capaz. Yo no pondría la mano en el fuego. Si me entero que vuelves a hablar con Beatriz, te arrepentirás toda tu vida. Mami, mami. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que tus amenazas no me asustan lo más mínimo? Bueno, Ángel, dejémonos de juegos y hablemos de esto cara a cara, ¿eh? ¿Quieres volver a verme, mamá? ¡Pero qué ilusión! Quedemos en... Bueno, sobre las cinco. En la salida del BCA. Muy bien. Allí estaré, señora Chigaray. Tenemos tantas cosas de qué hablar. Y sé puntual, ¿eh? No me gusta que me hagan esperar y menos en la calle. Hombre, para variar llegas tarde. Hace más de una hora que termino la reunión de contenidos. ¡Qué lástima! Con lo que me gusta a mí la reunión de contenidos. ¿Y cuál es tu próximo reportaje? ¿Últimas tendencias sobre ropa de segunda mano? Vamos, me no te enfades. Parece mentira que todavía no me conozcas. Oye, ahora, hablando de otra cosa. ¿Has vuelto a saber algo del tío Sacanrara? No. No, no, le he vuelto a ver. Vale. Hola, chicos, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Qué miedo traigo en el cuerpo. Qué miedo, tía. Acabo de ver en la cafetería a un tipo clavadito al chiflado que se coló anoche en tu casa. Bueno, en tu casa, ¿no? En la mía también, claro. Bueno, menos mal, menos mal que estábamos ahí, claro, yo, para protegerla. Porque si no, la cerro bajitas ahí, de verdad. ¡Oh, qué escalofrío! Benito, Benito, ¿no tienes nada mejor que hacer? Joder, qué miedo. ¿Que no tienes nada mejor que hacer, Benito? ¿Qué estoy ahora? Ven, ahora en serio. Por favor, con respecto a esto, manténme acordito, ¿vale? Muchas gracias, Indiana Jones. Pero esto no es una película donde el superhéroe tenga que salvar a la pobre chica. No necesito tu ayuda. Eh, mira mi corazón. Déjala, hombre. Mira mi corazón, compadre. No, no, en serio. Tío, escúchame, César, a mí no me importaría que estuviese el 24 horas de día en casa, ¿eh? O sea, haciendo aguardia ahí. No pasa absolutamente nada. Me tengo un poco de miedo, tío. Déjala. ¿Qué modales son estos, niña, a favor? Un brand se tiene que coger con estilo, con delicadeza, mira, así. Así, ¿ves? Como si fuese un diamante, mira. ¿Lo ves? ¿Y qué más da? Si lo cojas como lo cojas vas a ver igual. Está mucho más bueno. Mira, así. Hazme caso, así, mira. Haz así. Así. Dame, mira. ¿Qué? Sí, sí, claro, si tú lo dices. Oye, que mañana podríamos traer aquí a mamá, ¿no? A desayunar. No, no, que se está adaptando a caballera del pueblo. Déjalo, mira, déjalo. Ay. ¿Te vas a esperar a llegar a la mesa? Deja, suelta esto, suelta esto ahí, suelta esto ahí. Alfavo. Niño. Pero si me pongo a comer como tú me dices, me dan las 12 de la noche. Pues ya, después lo que hay. ¿Richard? ¿Richard de Castro? ¿Marcos Arciniega? No, no me lo puedo creer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Está tan guapo como siempre. Un vestido, niño. ¿Qué pasa? También estás bien, ¿eh? Tienes la misma sonrisa pícara cuando te vi por primera vez. No, 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 ya. Bueno, las cosas han cambiado para mejor. Mira. Este es mi niño. Mira qué guapo, mira qué guapo. Pues sí, te felicito. Qué fuerte. Richard de Castro tiene un hijo. Bueno, papá, que yo me voy, que si no, no llego al empleo. Mira, mira, este es Marco. ¿Mi primer novio fue? Bueno, que ya me voy, que si no, no llego. Venga, hasta luego. ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Lolo, el libro! Niño que tiene una cabeza. Ay, cómo te cambiaría ser padre, ¿eh? Todavía no lo sé, pero me lo empiezo a imaginar. ¿Y esto? Porque voy a ser padre, Richard. No. ¿Los increíbles? No. ¡Qué fuerte! Oye. Oye. ¿Mesajera? ¿Mesajera? ¿Qué? Supondría mucho esfuerzo apagar el motorcito de tu cacharro. A ver si me vas a arruinar la tapicería de mi coche nuevo. Pues mira, le das a la manivela y asunto resuelto. ¿Cómo que a la manivela? Querrás decir a Lele Balunas Electrónico. Porque además de eso, este coche, ¿sabes? Tiene frenos ABS, climatizador, llantas de alienación... Y ya digo que me importan muy poco las prestaciones de tu cochecito. ¿Cómo has dicho? Cochecito. Perdona, guapa. Este flamante automóvil ha sido catalogado como mejor coche del año. ¿Eso lo sabías? Enhorabuena. Sube. Sube, mujer. Si no vas a tener otra oportunidad de montar en un coche de alta gama como este. Eres patético. Ah, yo soy patético. No sé por qué a mí me parece más patético ser la mula Francis, ¿sabes? Llevando paquetes de un lado al otro de la ciudad todo el día. Yo prefiero ser una simple mensajera que un ejecutivo del 3 al 4 que necesita comprarse un coche para sentirse importante. Mira, bonita, yo me compro este coche primero porque puedo y segundo porque me da la gana. ¿Te queda claro? Tú y tu cochecito os podéis ir al carajo. ¡Oye! ¡En aquí! A ver ahora cómo se apaga el indicador luminoso y sonoro de hurto. Indicador sonoro y luminoso. Noelia, tomarte unos días libres no es muestra de debilidad. Te agradezco el ofrecimiento pero no lo considero necesario. Ay, que no seas testaruda, mujer, que has sufrido un shock muy fuerte con lo de Roberto. ¿Roberto? Yo no conozco a ningún Roberto. Ah, ¿no? Pues te ibas a casar con él. Perdona, Isabel, pero creo que tenemos temas más importantes de qué hablar. Por ejemplo, hay que fijar una fecha para la reunión de marketing. ¿Qué te parece el lunes? Por favor, créeme. Mira, yo sé perfectamente lo que es sentirse culpable por no trabajar. Pero ahora lo que tienes que hacer es irte a casa, recuperarte y digerir lo que te ha pasado. Pero no me ves. Estoy en plenas facultades para volver a trabajar. Nunca me he sentido mejor en toda mi vida. Mira, si lo tienes tan claro no te voy a insistir más. Pero que sepas que puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿vale? Pues ya que lo dices, me gustaría pedirte un pequeño favor. Sí, claro, por supuesto. Dime, ¿de qué se trata? Necesito un despacho más grande. El mío se ha quedado un poco pequeño y estoy algo agobiada, la verdad. Bueno, pues ahora no se me ocurre nada, pero no te preocupes que buscaré una solución. Si no recuerdo mal, el despacho del antiguo redactor jefe se ha quedado libre. Y es mucho más grande que el mío. ¿Quieres mudarte al despacho de Roberto? Sí. ¿Tienes algún inconveniente? No, no, por mí no. Lo decía por ti. No sé, pensé que te traería un montón de recuerdos. Tranquila, Isabel. Yo soy una mujer que vive el presente. El pasado no me afecta a lo más mínimo. Ya. Bien, pues no hay más que hablar. El despacho es tuyo. Puedes mudarte cuando quieras. Perfecto. ¿Qué? ¿Te sale o no te sale? Joder. No sé qué voy a hacer. Por más vueltas que le doy, no veo cómo afrontar la letra del coche. Jolín, jefe. Pues solo se me ocurre que tendrás que aprovechar las ofertas del 3x2 del súper. Así tardarás un pico. Pico, tú sí que tienes pico. Lástima que no aprendas a mantenerlo cerrado. Aquí lo tienes, tu artículo. Esto tiene muy buena pinta. Venga, cerebrín. Un brindis por tu talento. A ver, desembucha. ¿En qué lío de faldas andas metido ahora? En ninguno. No, ¿por qué lo dices? Porque es la primera vez en la vida que se te olvida beber después de brindar. Vale. Estoy preocupado por ver. Joder, con la rubita. No te la quitas de la cabeza ni a tiros, ¿eh? No es eso, Rubén. Verás, lo está pasando mal. Hay un colgado que está acosando a su madre y parece que también la está acosando a ella ahora. ¿Un colgado? Sí, es un tío muy raro. Tiene una mirada inquietente. ¿Por casualidad viste como un homeless y va así sin aciitar? ¿Cómo lo sabes? Porque un tipo así vino a verme para contarme un secreto sobre la vida de Alicia Chagaray. ¿Y cuál era ese secreto? Ah, no, no. No quise saber nada. Ya metí una vez las narices en la vida de Alicia y casi se carga mi carrera. ¿Y no recuerdas nada más de la conversación que tuviste con él? Eh, no. Bueno, se mostró muy interesado cuando le dije que B era hija de Alicia. Joder, tío. ¿Y quién eres tú para decirle a nadie que B es hija de Alicia Chagaray? ¿Y yo qué sabía que era un acosador? Además, en esta profesión te encuentras todos los días con gente muy rara y no le das la mayor importancia. ¿Dónde vas? A hablar con Alicia. Tengo que averiguar quién es ese tío antes de que le haga daño a B. Boliche, ¿a ti nadie te ha enseñado que hay que llamar a la puerta antes de entrar? Toc, toc, toc. ¿Se puede? Mira lo que te traigo. A ver, ¿con qué chorrada me vas a molestar hoy? Jefe, no hay ninguna chorrada. Es un accesorio imprescindible para tu nuevo vehículo. Purificador de aire para coche. Evita... Evita los malos olores e impide que la tapicería se deteriore prematuramente. Y lo mejor de todo, jefe, el precio. Carísimo, como le gusta al señor. Pues no sé yo si esto me lo puedo permitir, Olarte. Si es que ni siquiera puedo pagar la letra del coche. Y encima tengo que reunir los 9.000 euros para el piso nuevo. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Es verdad, jefe, qué injusticia. Aquí en Boulevard 21 hay un agente que gana un tineral por no hacer nada, tocarse la barriga. Y sin embargo, tú fíjate. Tiene razón, Olarte, tiene razón. Tiene razón, esto no puede seguir así. Ahora mismo me pongo a revisar las nóminas una por una. Pero vamos. Eh, jefe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a suspender de empleo y sueldo a algunos trabajadores? No, hombre, no. Nada de eso. Yo creo que simplemente practicando una mínima deducción a cada nómina de cada empleado, el señor Diego de la Vega podría tener el sueldo que se merece. Digo yo, vamos, ni más ni menos. Si te digo la verdad, estoy hecho un flan pensando en mi inminente paternidad. Y eso que antes de dar este paso he cuidado hasta el último detalle. Entiendo perfectamente por qué ser padre conlleva una enorme responsabilidad. Y tanto, para elegir a la madre de mi hijo he visto el currículum de más de mil mujeres. Te he recordado, pero he visto, pero no tanto. Fíjate, tardé un año en dar con la madre perfecta. Una catedrática de literatura que toca tres instrumentos y habla cinco idiomas. Es tan ideal que con el tiempo nos hemos hecho íntimos. Mira. No me digas que no tiene la misma pose que el pensador de Godin, ¿eh? Antes de nacer ya muestro los modales exquisitos. Sí. Bueno, ¿y la madre de Lolo cómo es? ¿Dónde la conociste? La madre de Lolo, diste. Pues... Seguro que es tan súper sofisticada como tú. Porque ya se sabe que detrás de un hombre glamuroso siempre hay una mujer fashion. Bueno, ella... Ella es una mujer muy especial, es muy culta, muy inteligente... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a qué se dedica? Pues ella es... Ella es... Física. Ella es física nuclear a estas personas que estudian las partículas invisibles y esas cosas. ¿La madre de tu hijo es física? Qué envidia, Richard. Así ha salido Lolo, con esa cara despabilado. Están todos los días hablando de la teoría de la relatividad, del acelerador de partículas. Una costa de todos los días. Raca, 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 raca. ¿Eh? 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 ¿A qué nóminas te refieres? Pues a cuáles me voy a referir, holarte, a las de los empleados de Boulevard 21. Yo diría que aplicándoles un... humilde 2% sería suficiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un 2% sobre el salario. Pues por supuesto. ¿Qué te escandaliza? La vida sube mucho más cada año. Pero, jefe, multiplicando por todos los salarios hace una cantidad... Espectacular, maravillosa, increíble. ¿No? ¿Cuánto? Me da para el leasing e incluso me sobra para el piso nuevo. ¡Uh, lín jefe! Bueno, solo al gran Diego de la Vega se le podía ocurrir hacer este movimiento contable tan maravilloso. Bueno, ahora solo tenemos que encontrar un nombre para la nueva retención. Ya lo tengo, jefe. Impuesto para el vehículo de Diego. Un poquito obvio, ¿no? ¿No? ¿No te parece? Se trata de que no se mosquen los empleados cuando lo vean reflejado en sus nóminas. Nah. Esto va a ser... ...mejor. Mira que eres una madre rara, ¿eh? En vez de invitarme a comer en un restaurante, no. Me citas aquí en la calle como si fuera un perro. Ese es el trato que merece alguien que pretende conseguir sus objetivos a base de chantajes. ¿Estás hablando de ti o de mí? ¿O quizás de los dos? Es que nos parecemos tanto mamá que ya no sé qué... Bueno, vayamos al grano. ¿Qué tengo que hacer para que dejes de acosarme a mí y a mi familia? Yo también soy de tu familia. Vaya. Parece que Alicia y el acosador no se llevan tan mal. Bueno, pero se puede saber qué puñetas quieres. Ya sabes perfectamente lo que quiero. Que reconozcas ante todo el mundo que yo soy hijo tuyo. Te he dicho mil veces que no voy a hacerlo bajo ningún concepto. ¿Alguna otra petición? Muy bien. Entonces atente a las consecuencias. No voy a parar hasta que B sepa que soy su hermano. Sería una buena noticia para el próximo número de Boulevard 21. ¿No crees?